Las actividades del presidente Rafael Correa en Riad, capital de Arabia Saudita, iniciaron temprano. Dos entrevistas mantuvo el jefe de estado con la televisión pública de Arabia y también con la cadena Telesur. En estos espacios, el primer mandatario destacó la importancia de que se abran embajadas para fomentar las relaciones y cooperación entre Ecuador y el Medio Oriente. El presidente además propuso construir un centro del Islam en el sector de la mitad del mundo, en la ciudad de Quito. Durante la segunda reunión de la Cuarta Cumbre de América del Sur y los países árabes, ASPA, el presidente Correa planteó una alternativa para fomentar la estabilización del mercado mundial del petróleo. La propuesta se basa en la posibilidad de que los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP, reduzcan la producción de crudo en 1,6%, es decir, 2 millones de barriles de crudo menos por día, para evitar la saturación en el mercado y propiciar la estabilización de los precios. La propuesta será analizada por los integrantes del organismo internacional. Adicionalmente, el primer mandatario ecuatoriano mantuvo reuniones con el rey de Arabia, Salman bin Abdulaziz, con el primer ministro de Líbano, Tamam Salam, con el presidente de la Asamblea Popular Nacional de Argelia, Mohammed Larbi Oud Khalifa, y con el príncipe de la familia real saudí, Al-Walid bin Talal, quien invitó a recorrer el edificio Kingdom Centre de su propiedad al presidente Correa. Este es un rascacielos de la ciudad de Riad, de 302 metros de altura, el quinto más alto de Arabia Saudita, y considerado el mejor por su diseño y funcionalidad. Así finalizó la visita del presidente Rafael Correa a Medio Oriente. A esta hora, la comitiva ecuatoriana retorna a nuestro país. Fabricio Ceballos, Ecuador TV.